y qué pasa amigos sueneron les traigo una rica partida de off empire sin que vamos les go les go vale son una partida contra la máquina en extremo estamos jugando etíopes contra sarraceno en el mapa mongolia vale estoy últimamente jugando contra la máquina en extremo porque hay mapas que en el modo ranking no hay vale y me gustaría ir probando el resto de mapas no bueno si queréis que os juegue algún tipo de mapa algún tipo de campaña lo que sea dejadme los que todos los comentarios vale o lo leeré contesto todos los comentarios vale y bueno vamos a darle cañita a esto vamos a empezar a probar bien con la oveja vale somos etíope interesante eso con los etíopes vamos a jugar arqueros y caballería ligera seguramente como ya sabéis esta civilización dispara más rápido tiene tiene esa ventaja no respecto a otra por ejemplo hay muchas hay muchas personas que prefieren jugar con britános pero bueno ya sabéis que estas son civilizaciones completamente al azar vale y que no la elijo yo si queréis que juegue con alguna civilización en especial decídmelo vale así que bueno vamos a darle cañita estamos jugando bien no está mal llevamos buena actuación 4 pamadera como ya sabéis eso es algo muy básico es el mapa mongolia es decir que va a ser un mapa que nos vamos a poder cerrar bastante fácil por una parte me viene bien pero es que voy a jugar bastante agresivo no quiero alargar la partida la verdad me gustaría presionar bastante pronto ya tengo los cuatro madera tengo un problema no sé dónde está el jabalí vale está ahí perfecto vale ahora voy a meter un par de casas y voy a cerrar esta parte creo que la que tengo más después vamos a ir cogiendo el arbusto lo tenemos por esta parte esperamos esperamos dame un poco la vuelta y antes de que se vaya vale lo que estamos aquí en medio aquí lo que vamos a hacer es meter otra casa y aquí está el otro jabalí perfecto creo que si cerrado no y casi cerrado vamos a seguir cogiendo los demás recursos no exploramos que no se nos olvide explorar bien y ahora con este aldeano nos vamos a llevar al jabalí nos llevamos al jabalí al centro urbano perfecto hay tres falta uno vale ya tenemos ahora mismo los cuatro cuechos por aquí no sé si pasar con 21 de población o atacar directamente en feudal no sé no sé qué hacer si pasa castillo atacar feudal la verdad que me gustaría jugar queros me gustaría jugar queros me gustaría hacer un facapsel me gustaría jugar queros me gustaría hacer un facapsel es más voy a jugar agresivo vamos a pasar rápido a feudal exploramos bien el mapa Metemos el telar, ¿vale? Fundamental Y ahora, nada más que podamos, pasamos, ¿vale? Lo suyo sería pasar Ya Pero ya Vamos a llegar perfectamente, perfecto Hemos llegado, hemos hecho un pase bastante, bastante bueno Ahora lo que vamos a hacer es meter un cuartel Tengo los aldeanos muy heridos Tengo aquí una abeja, perfecto Tengo más guía, voy a meter el cuartel Podría meter un poco Podría meterlo adelantado, aquí hay un oro Ya voy a meterlo por esa parte Como ya sabéis, tenemos que Poco a poco ir subiendo los aldeanos Vale, vamos a hacer una cosa Voy a poner un campamento madero aquí En esta esquina Esto lo mando por aquí Y debería de coger las cabras que están aquí Vale, perfecto El problema es que me caes sin madera Esto tiene que estar cerrado, ¿verdad? Sí, correcto Y esto vamos a cerrarlo Voy a cerrar esta parte de aquí ¿Qué problema tengo ahora? Habiendo metido el molino que he metido Que no voy a poder meter rápidamente la arquería ¿Vale? Voy a relazar un poco Bueno, la puedo creo que mucho Esto está cerrándose Metemos esto Vale, aquí otro leano Se lo suyo cerrarlo también un poco Vale, ahora necesito meter tres en oro Que la verdad que el oro lo tengo Un poco alejado No me gusta Tampoco me gusta el campamento minero, la verdad Vamos a pegar por aquí Vale, por ahora Va muy bien Va bien todo Vamos a meter ahora esta mejora Meto un pal de arquería Necesito marquero ya, ¿eh? Aquí vamos a ir cerrándolo un poco Vamos a cerrarnos por esta parte Y ahora aquí En esta parte de aquí Voy a meter la segunda Y última arquería ¿Vale? Nada más que pueda Lo meto Y cerrado, ¿verdad? Sí Vale Ya tenemos arqueros Estamos jugando bastante en el mapa Necesito meter Más Aquí en oro Voy a meter una casa por aquí Vale Vale, me cao un poquito encasado Podría cerrar por aquí arriba Sería un poco arriesgado Vea, ahora mismo estamos jugando a doblar arquería Y ya tengo que seguir metiendo casas Porque me estoy quedando muy encasado Esto está por aquí Acaba de exploración Vamos a explorar bien Y vamos a atacar ya Pues ya, ya, ya Voy a meter una herrería Por aquí Esto me gustaría cogerlo ¿Vale? Así que mira Vamos a hacer una cosa Vamos a cerrarlo por aquí Necesito Marqueros Vamos Está ahí por aquí Está abierto Correcto Está abierto Eso tengo que cerrar entonces Vale, pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a cerrar el grande Es fundamental Seguimos Vamos a meter un par de arqueros más Nada más que se termine la herrería Mira, que me ha quedado un bolino Y esto Voy a meter esta mejora Y ya vamos a avanzar ¿Vale? Vamos a atacar un poco Vamos a presionarlo Vale ¿Qué ocurre? Caballería Arquero No está jugando guerrilla Vale Interesante eso Ahora como veis Ya estoy en teoría cerrado Ya con teoría cerrado Necesito esta mejora ¿Cómo va esto? Vale, vale, vale Ay, amigo Está jugando solo arquero ¿No? También podría meterle Un estable por aquí Bueno, esto es también un poco arriesgado Porque voy a pasar más tarde Más tarde a castillo Este aldeano Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a presionar por aquí Y ahora necesito Mucho, mucho alimento Ya realmente Ya depende mucho De lo que queramos cuidarles ¿Sabes? Yo por ejemplo Me gustaría sacarle un par de caballos ¿Sabes? Y presionarle un poco Ok, por aquí A ver, por aquí no podemos atacar Por aquí Tenemos que retirarnos Tiene guerrilla Es un problema Tiene guerrilla Es un problema Tiene guerrilla Es un problema Porque si no Me voy a quedar muy atrás Económicamente Voy a meter esto aquí Vamos a cerrarle un poco el mapa Vamos a ir sacando arquero Hombre, la idea hubiese sido Presionarlo Con arquero Esa era mi idea ¿Vale? Desde el principio El problema Que voy a llegar muy tarde A castillo Y esta torre es muy buena Vamos a hacer una cosa Vamos por aquí atrás Vamos a presionarlo Quiero meterle aquí Un par de granjas Vamos a ver Que está corriendo por aquí Vendemos esto Ay señores Que me dio castillo Este paso Ha sido bastante bueno Vale, eso Regalado Ahora lo suyo Sería conservar las tropas ¿Vale? Hasta que llegue yo a castillo Voy a seguir sacando No me conviene perder las tropas La verdad No me conviene para nada Perderlas Vale, tengo las últimas mejoras Ahora tengo que aguantar un poco Estamos llegando Yo creo que estamos llegando A castillo Con bastante entoridad Encima, hemos llegado Bastante antes Aquí hay demasiados Ya en oro Me he colado Muchos Vale, ya tenemos que repartir un poco Tenemos que mandar a madera Con ocho más o menos Deberíamos estar bien ¡Au! ¡Au! ¡Qué en vaina! Hemos aguantado un poco por aquí Mira, este sitio Que me gustaría venir por aquí ¿Vale? Por aquí atrás El problema es que como tengo más tropas que yo Me puede estar aquí Me puede estar aquí bastante Y nos vamos a hacer una cosa Vamos a meter la ultima mejora Metemos esto Vamos chicos Vamos a meter la ultima mejora Por aquí Vamos a meter la ultima mejora Vamos a meter la ultima mejora Vale, hemos llegado Vale, hemos llegado Metemos las mejoras Nada más que podamos Hemos avanzado antes que el creo Por ahora Y aquí te voy a meter La rica rica Esto está muy herido Esto no debería hacerlo Pero quiero presionarlo rápido Metemos esto Ya hemos llegado Perfecto Y esto ya Este caballito Lo voy a sacrificar La verdad Porque ¿Qué tiene amigos? ¿Qué tiene? Esto no debería lucharlo ¿Vale? Esta batalla ahora mismo No la debe luchar Me conviene mucho a mí Que la pierda La verdad Tengo prácticamente Todas mejoras Por número ahora mismo Tendría que ganar O sea Por número y por cantidad Y calidad Vale Ahora mismo está en feudal Necesito meterle Esto aquí Vale Ahora lo que vamos a hacer Es presionarlo Vale Ahora lo que vamos a hacer Es presionarlo Tengo un castillo Tengo un castillo Uuuh amigo Te he cogido por aquí Aquí voy a meterle catapult Uff Me voy a meter mejor Arietes Lo más que pueda Mete arietes Vaya destrozo Vaya destrozo Lo que está haciendo Está haciendo un destrozo brutal Vale Ahora por ejemplo Tendría que tirar De catapulta Vale A ver si puedo Ha perdido demasiadas tropas Ha perdido muchísimo Ahora mismo ha perdido Vamos Es una barbaridad En puntación Le sacamos mil puntos Y encima es que Esta parte Tiene muy bien defendida Vale Pero es que Por aquí atrás No tenía nada Se debe dejar aquí Se hizo un poco Vamos a ver algo por aquí Echo por aquí Necesito Para ahora mismo Lo tengo ya correlado Necesito catapultas Mira por aquí Hay tropas Lo dejamos mantener posición Y esto Que nunca suba Vale Mira por aquí Hay tropas Esto no lo puedo permitir No puedo perder tropa Vale Y ahora Aparte del castillo Que le voy a meter Nada más que pueda No puedo regalar tropa Vamos a presionar un poco Por aquí Vale Ahora lo que necesito Como veis Ahora mismo Lo tengo super asediado No me puedo atacar Por ningún lado Prácticamente Lo tengo rodeado Este sitio es muy bueno Porque Centro urbano No me llega Me está disparando Con algunos guerrilleros Voy a meter las mejoras Esto Me gustaría meter algo De caballería Y meter esto también Es más Voy a empezar ya Con los arietes Ahora mismo ya No tienen nada que hacer Estamos super rodeados He hecho el de anón Por aquí He hecho el de anón Por aquí El ariete Esta torre Tengo que caerla No mental Y aquí va Un casquillo Va a caer ahora Es más Va a caer ya Voy a meter ya El castillo Necesito recursos Este castillo Lapidario No sé si meterlo por aquí También puede meterlo por aquí Por esta parte Vale Ahora mismo Está super rodeado Como veis Voy a meter Esto por aquí Y Me crea un poco Vale Esto ya va a caer Ya ha caído Perfecto Vamos a tirarle La única arquería Que tiene Ahora mismo está super rodeado Y buenísima victoria Equipo Buenísima Que buena partida La verdad que está Bastante interesante Porque nos la jugamos Prácticamente En la ciudad Todo Vale Sacamos bastante Tropa Con las dos arquerías Y La verdad que fue Bastante Bastante bien También podemos haber He hecho un paso rápido A castillo Pero Si lo hubiésemos hecho No hubiésemos Desequilibrado Tanto la partida Vale A base de arquero Que ya sabéis Que los tíos Disparan flechas Más rápido Y los arietes Podemos conseguir La victoria En fin Que nada amigos Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós